Hoy es un día muy especial, acaba de ganar River Plate, cuando gana River Plate o gana Boca Juniors los pueblos se levantan creyendo que incluso hasta tienen una suerte de ideología feroz y maciza No, es fútbol, pero de todos modos, todos modos tenemos a Andy Chango ¡Ay Andy! Por si yo te gustaban las viejas Hola, ¿cómo le va? Esas son las drogas Acá estamos desde el epicentro futbolístico del universo disfrutando la alegría, la cordialidad del hincha River Plate, vamos a elegir un hincha al azar Acá estoy, acá estoy, feliz, feliz, totalmente feliz La próxima vez con un tatuaje de River ¿A dónde te lo vas a hacer el tatuaje? La estoy pensando, pero... El escudo El escudo Me parece que vendría bien Bueno, a ver si la pasión de los primeros juntos también ¿Cómo andan Andy? Bien, contentos, acá la gente a full Primer partido, tranquilo, vamos River Arro Barrera, juega el miércoles Arro Barrera, juega el miércoles Vamos a buscar un niño que siempre da un poco de color, un poco de bonanza Los niños son bárbaros A ver, a ver acá, contamos con la máscara, la auténtica Vamos River, estoy muy contento, estoy muy contento, la verdad Gracias a Dios por todo usted lo que me diste No sé, señor, carajo, máscara, sacate para hablar eso Boca, ya nos vamos a volver a ver Que es el jueves que viene El comentario es que no juega cuando vivimos el idioma Juan miércoles, roba a Reyna Juan miércoles Solifica cordialidad la bonanza No, la puta de boca Au, la puta de boca La sostenibilidad, la calma La compostura, la conducta La hambre de semelar, de luchar De la clínica transmitir, por favor Muy bien Linda Postal Desde el Estadio Monumental de River Plate Grita les aguante estudiantes de La Plata Cánticos religiosos Que hablan de Dios Y hablan de cosas superiores Están contentos Qué lindo, me encantó No me había vivido esto Mucho tiempo Andy Chango desde el Monumental Ahí está Siguen saltando Qué estado físico que tiene esa gente Ok, seguimos disfrutando De la alegría del hincha riverplatense ¿Qué tal le pasaste hoy? Muy bien, la verdad que bien Muy interesante ¿Algún usted señor le pasó bien hoy? Pueden cantar un poco Estamos al aire, por favor Es para vos Vamos a matar ¿Algún análisis más profundo? Algún análisis más profundo No hay que cuidar el idioma que es la madre del pensamiento Algún análisis del partido A pesar de que vos capaz de volar Muy interesante ¿Qué tenés para decir el partido? ¿Jugó a los viejos muy bien? Andy, armate bueno Andy ¿Qué falta de respeto que atropelló a la raza? Seguimos disfrutando acá de la fiesta Son los últimos en irse, chicos Julio López Julio López, para vos Julio López Que vos sos bostero Y sabés muy bien que sos bostero No sé quién es Julio López Qué sé yo Aguante River Son River, papá Saludos a Castanuela En la bombonera le rompemos el culo No, el idioma hay que cuidarlo Todavía son muy chicos Tienen que aprender a hablar A la boca, mato y muero A la boca No, la violencia tampoco estamos a favor De la violencia gratuita Obaldo, cagón No, Obaldo es mi amigo Ya estoy en contra de todos ustedes Aguante Daniel Obaldo No, no, no Canta la de Dios Que me gustan los cantos religiosos La de Solo le pido a Dios Solo le pido a Dios Que se vuelan todos los bosteros Que se vuelan para siempre Para toda la alegría de la gente Que se vuelan todos los bosteros Muchísimas gracias Ya la conocemos la canción Gracias a todos Estamos acá con los últimos seis Hinchas River que quedan en el estadio El resto es todo personal de seguridad Con toda la alegría del hincha River Platense Más que fuerte, más fuerte, más fuerte Vamos No importa Aunque ganes o pierdas No, no les importa Gente, siempre te vale estar Muy bien Una palabra para el hincha de Boca Algo cariño, solo educado, por favor Boquita, preparate Con respeto, eh Boquita, preparate, papá No nos ganan nunca más ustedes Esta copa es de River Muy bien Así que mirala por tele, nomás Amargo Para vos, Gaby de Villa Gesell La tenés adentro, Gaby No, 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 muy mal hablado ¿Quién más quiere decir alguna palabra? A toda la gente No, tampoco fuera Boquita Ante la falta de educación Abramos un plano Veamos el monumental La luna Todo el personal de seguridad Que se retira Ahora sí La imagen de la luna es muy linda Parece que nos quedamos solos, Rata Para mí es un asteroide que se viene En fin El tipo que tenés atrás El que tenés atrás, ahí El de amarillo Ah, vamos a entrevistar al señor de seguridad Parece que no quiere decir palabra, ¿no? No, no pueden decir palabras por contrato Y los chinos, esos son los chinos A boca A boca lo dejamos fuera de la copa Bien, muy agudo, eh Nostradamo Este es flaco Quiero mandar un saludo a mi hija Naila Que la vamos con toda mi corazón Está acá Siempre los niños Está acá Porque siempre un niño no viene bien Para darle un toque de ternura Tres meses En fin A Robarrena Si quiere jugar el miércoles o el martes El día que quiera A Robarrena Hay que poner más guay al día Creo que este móvil está Jugando la vista Esa no Tiene genial, por favor A Robarrena Este móvil está perdiendo fuerza Por favor, exprésense con propiedad ¿Querés decir algo? Salud a toda la gente de Valeway Salud a Valeway No, no hablo español Bueno, está bien Bastante bien A ver, los muchachos Se manejan más con la música Una guiñada de ojo Nada, nada, nada Desde acá, desde la fiesta del Monumental El Rata y el Chango Para Duro de Oma Muchas gracias No, no hablo español